Nos alejamos de la gran ciudad de Santiago de Chile para ir un poco más al sur de Chile, acompáñame en este nuevo vídeo espero que te guste Bienvenidos una vez más al canal Jocelyn Sejí y el día de hoy nos encontramos un poco más allá del sur de Chile nos encontramos específicamente en Puerto Anas Acá yo sé que mucha gente no le gusta que uno compare pero esto me recuerda mucho la zona de la colonia Dobar allá en Venezuela que también es una colonia alemana y la arquitectura de estas casas son muy parecidas a las de allá muy a lo alemán, está muy hermosa la arquitectura, nos ha encantado bastante recorrer el pueblo nosotros llegamos un día antes pero nos tomamos un tiempito para caminar y conocer un poco más pero las impresiones están iguales, nos parece fantástico Puerto Vara Limita, muy cerca de Osorno y también de Puerto Montt A mi fondo está lo que es en realidad, con el drone lo vamos a captar un poco más porque al tras de la cámara no se ve mucho y yo me voy a oscura porque estamos a contra los pero al fondo está el increíble volcán que a su alrededor está todo lleno de nieve, es muy bonito ayer lo pudimos apreciar un poco más lamentándolo mucho estábamos a contraluz y no podemos tomar una buena toma del volcán pero lo que le puedo contar es que Puerto Varas es conocida como la capital del turismo acá en Chile es una ciudad que ofrece imponentes vistas a los volcanes Calbuco y Osorno que están cubiertos de nieve y aún están activos, es más, dentro de la ciudad ofrecen tours turísticos para poder ir hacia los volcanes Miren chicos, los invito a que se acerquen un poco más a mirar tenemos una lancha donde te dan la experiencia, parece que es de pesca o sea, un paseo de pesca, excursión de pesca, algo así debe ser no lo sé, la verdad ayer no lo vimos, lo estamos viendo hoy qué bonito ¿no? sería fantástico poder dar un recorrido por esta zona por Puerto Varas dentro de la lanchita, o sea, a mí me parecería súper increíble y me encantaría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, no es bonita la leyenda en realidad, porque es un sacrificio que hicieron. Quiero compartirles estas imágenes, chicos, está muy bella, igualito, la vamos a ver un poco más alto a través del Drone, pero quiero decirles lo siguiente, que este es el extenso lago de Yanquiwe, que ofrece una imponente vista a lo que son los volcanes, como yo le comenté, el volcán de Osorno y también Calbulco, bueno, están cubiertos de nieve aún, pero miren estas vistas, están completamente hermosos. Lo que sí es que quiero decirles que los volcanes acá están completamente activos. Casi toda la región del sur, sus volcanes están llenos de volcanes y son activos todos, pero bueno, espero que no pase nada mientras uno esté por acá, por estos lados. Igual los volcanes están súper lejos. Es mega temprano igual, pero qué vista, qué sol, qué rico, miren, de verdad está muy bonito todo, me encanta. Puerto Varas es una ciudad de la región de los lagos en el sur de Chile. Se ubica en la riviera suroeste del extenso lago Yanquiwe y esta es otra cara de Chile, la cual yo en lo personal no lo conocía y me encantó visitar la región de los lagos. Así que quédate en este vídeo para que lo disfrutes y comenta acá abajo qué te está pareciendo y si ya lo conocías, si ya has venido y a qué lugares visitaste. Miren los detalles que existen dentro de acá. Bueno, se ve mucho mi sombra, pero dice municipalidad y por acá Puerto Varas. Voy a quitarme un poco más para que lo puedan apreciar. Miren, qué bonito. Dice municipalidad, Puerto Varas. Para que queden claros que estamos en Puerto Varas y así está diseñado en todo esto. Y aquí, bueno, estamos en una placita muy turística donde el jefe viene, se pasa su fotito y es una receta informativa donde están todas las puertas para irse a hacer turismo y te dan la información y todo eso. Entonces te dicen, mira, hasta la hora hay un viaje turístico a tal parte, a tu reserva y así. Yo quiero ir a las termas del sol. Hace rato quiero conocer una termas. Ah, mira, vamos a este lugar. Justamente vamos a este lugar que cuenta un poco sobre la leyenda de la princesa Likanraye. Likanraye. Creo que se pronuncia así, perdón, pero es un nombre en Mapudungo, así que es difícil. Está en inglés y en español porque aquí vienen muchos turistas de todos lados. Yo los he escuchado hablando. Vienen turistas de todos lados y los he estado escuchando hablar en francés, en inglés, en brasileño, en portugués. Así que hay mucho. Y bueno, ya está, mira. Estamos en la parte de atrás, no estamos en la parte de adelante. Y te dan como acá una ruta al volcón de Osorno y te hacen como que toda la ruta específica. Yo la verdad no iría porque les tengo miedo a los volcanes y acabo de ver una en Netflix sobre volcanes, pero fue en Nueva Zelanda. Pero igual, no iría. Dentro de un ratico vamos a recorrer un poco más el pueblo, ¿ok? Mientras tanto vamos a irnos a donde está la leyenda. Mientras vamos a donde está la leyenda, miren, está casi toda la costanera, porque esta zona se llama la costanera. Esta, hay como que unas mini placitas para sentarse y observar el atardecer. O sea, para ver las vistas hermosas que ustedes están viendo en continuación hacia los volcanes, porque hay varios volcanes, hay dos. Y miren, desde acá. Bueno, vamos caminando. Esta es lo que se llama la costanera. Hay muchos turistas y es increíble como son los diseños de las casitas. Es una arquitectura alemana muy bonita y, como les decía, hay varias placitas. ¡Suscríbete al canal! La arquitectura de estilo alemán tradicional caracteriza a la ciudad y refleja su pasado colonial. La arquitectura de estilo alemán tradicional y refleja su pasado colonial. La arquitectura de estilo alemán tradicional y refleja su pasado colonial. La arquitectura de estilo alemán tradicional y refleja su pasado colonial. Pero miren, esto está muy bonito y bueno, el lago si está algo, como se diría, es llano, es llano hasta cierta parte y para ser hondo es muy allá, muy allá porque yo vi una niñita como de tres años metía y yo dije, ay, esa niña, no, resulta que no era tan hondo. Y ay, miren las garcitas por allá, en aquel ladito. Este lugar es súper gigante, es un galpón, pero es como un galpón empresa porque arriba como que hay oficinas y abajo es como un restaurar, un restaurar, eso. Y bueno, seguimos caminando, vamos por esta zona, vamos a ir. Estamos rumbo a, en busca de la princesa que fue sacrificada tras una historia que se la voy a comentar cuando estemos allá, según la leyenda, la leyenda en Mapudungo. El sol, la mañana, es completamente hermoso. Yo usará los lentes, pero quiero disfrutar más la vista que está muy linda. Estamos a punto de llegar a donde está la princesa Lika en rayas, pero quiero mostrarles una estructura que nosotros pasamos y la están armando ayer. Es una mamá conejo que es preciosa, me encantó porque el señor estaba tratando con mucho amor. Como pueden ver, faltan detalles, aún no se ha culminado la estructura o la escultura, mejor dicho, pero está muy bonita, está muy bonita. Y con los rayos del sol en la mañana está pegando de una manera hermosa, me encanta. Y miren, miren, miren esto. Bueno, hay una sillita, obviamente está en la roba del artista, ¿ok? En la roba del artista, el que estaba haciendo esta estructura. Y miren, qué increíble, ¿no? O sea, yo vi, yo pasé cuando la estaba armando, la están como que puliendo, mejor dicho. Aún tiene algunos detallitos, pero aún ahí va, ahí va, es parte de, muy linda, me encanta. Y me encantan las cosas que pueden hacer resaltar y hacer lucir un poco más bella la ciudad. Y de por sí, el pueblo es muy bonito. Es encantador con toda su arquitectura. Es muy, no sé, yo nunca he ido a la colonia Tobar. La he visto por foto y es muy parecido, son muy iguales. Y lo que hace mucho es que Portobara le hace mención a lo que es la antigua, o los principios de la colonización que existía en aquellos años. Conozcan otra vista de la zona. O sea, ahorita estábamos, creo que estábamos por allá donde están aquellos barquitos. Y ahora estamos al otro lado y está muy bonito. Estos también son hoteles, todos los que están acá, en realidad casi todos los, si no son hoteles, son restaurantes los que están por la carretera de la Costa Nere. Pero está muy bien, cuidado, muchas zonas verdes. Muy bonito. No, 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 encantador. ¿Ustedes qué opinan? Díganme en abajo en los comentarios. Les cuento que ando caminando por acá con mucho miedo porque esta puente se mueve. O sea, cada pasito se siente así como que... Así que solamente voy a llegar hasta acá para que vean o reconozcan esto. Allí está lo que es el famoso volcán, el que le he estado mencionando todo el rato, que no se veía en las imágenes porque había mucha luz. No, mucha nieblina. Miren desde este otro lado. Ay, no, qué hermoso. Voy a comentarle. Hasta acá se puede llegar porque ajar. Bueno, a veces la gente inventa demasiado. Pero qué bonito. Lo que sí, hay re piedras, muchas, muchas piedras. No sé si uno se puede bañar en este lago. Creo que sí, creo que sí se puede. Porque yo vi una niña jugando con agua ayer. Ahora vamos. Se ve todo oscuro. Porque estamos debajo de... Estoy debajo de un árbol y se ve todo oscuro. Vamos ahora a donde está la princesa. Y después, bueno, vamos así, intentamos ir hacia allá, que es un mirador del lago. Así se llama. Así que vamos a ver si podemos. Bueno, amigos, estamos... Llegamos a lo que es la figura de la princesa. Que dice que cuando fue sacrificada, sí, el cielo lloró. Cuenta la leyenda que cuando aún no habían llegado a estas tierras el Hombre Blanco, vivía alrededor de los volcanes de Osorno y Cabulco, el pueblo Ruyiqui. Pero dicha civilización no estaba sola. En las profundidades del volcán de Osorno, habitaba y estaba prisionero el antiguo pillán, llamado Peripillán. En el idioma mapudungo, pillán significa espíritu, alma del antepasado, que reside en volcanes y que provoca calamidades climáticas, epidemias y temblores. La princesa de Carayen, generosa, bondadosa y bella por dentro y por fuera, se enamoró del valiente Toque Quintralpi. Con él había dispuesto que en la siguiente primavera se celebraría la ceremonia que los uniría para siempre. Sin embargo, el desterrado Peripillán, por autoría de Quintralpi, tuvo envidia de los enamorados y decidió interrumpir la felicidad de ellos. Fue así que Peripillán empezó a vomitar humo, azufre y fuego, haciendo temblar la tierra. Fue tanta la furia de este pillán que en las noches se presentaban grandes llamaradas que salían de los cráteres que iluminaban el cielo con fulgores de fuego. Las montañas vecinas parecían que ardían y las inmensas quebradas que circulaban a los volcanes de Osorno y Cabulco parecían bocanadas del mismo infierno. Del mismo infierno. Los huijiquis se reunieron en un consejo para resolver cómo podían aplacar el enojo del pillán. Fue así que apareció una machi, una anciana, que nadie conocía. Y ella les dijo, para llegar al cráter del volcán es necesario sacrificar a la joven más bondadosa y hermosa de la comunidad. Y deben arrancar su corazón y colocarla encima del cerro Pichihuán, tapado con una rama de canelo. Y verán entonces que vendrá el cóndor desde el cielo y se comerá el corazón y se llevará la rama de canelo y elevará el vuelo y la dejará caer en el cráter. El hogar del Perpillán. La comunidad se organizó para encontrar a aquella joven, Lonko, que hizo las averiguaciones para establecer quién era esa joven bondadosa. Resulta y acontece que era nada más y nada menos que su propia hija. Acá hago un paréntesis para aclarar que Lonko era una especie de jefe de tribu. La princesa le dice a su padre, no llores, ya que su papá con láctimas en los ojos le comunicó a su hija que había sido elegida para sacrificarse y salvarlos del pillán. Si muero, voy a morir contenta, sabiendo que en mi muerte aliviará amarguras y dolores de toda nuestra valerosa comunidad. Solo pido que para matarme no usen hachas ni lanzas. Solicito a la joven de su padre. La princesa también hizo su última petición pidiendo que más nadie tocara su corazón, solamente fuese su gran amor. Ya que él era el dueño de su corazón. Dentro de la misma leyenda dice que llovió nieve, días, semanas, años enteros. Que fue una verdadera lucha entre el fuego que subía del infierno y la nieve que caía desde el cielo. Se dice que el cielo lloró el sacrificio de la princesa Vicaraya. Vicaraya. Ok, y en otros detalles también de la princesa que estamos mirando es que la gente viene y pone candados, así como para sellar el amor y esa clase de cosas. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo porque los candados hacen que la estructura son pesado y la estructura podría caerse o deformarse. La verdad está muy bonita y wow, la gente que puso aquel candado que está allá en su brazo ha hecho bola porque estaba súper alto ese candado. Miren, y bueno, tiene como una colita y está súper cool. Pero la parte de los candados no me parecen muy bien, queridamos. Pero está bonito y si se hace eso se maltrata un poco la escultura, mejor dicho. Bueno, aquí se ve el volcán un poco más claro y bueno, se escucha el lago. Ay, qué rico. Vamos ahí a tocar el lago. Creo que no es tan frío. Creo que es un lago de agua dulce. Voy a investigarlo que no, no, no lo recuerdo. Bueno, ahora desafío. No es que me voy a meter porque no lo voy a hacer, pero hay que tocarlo. Señores, hay que tocar esto. A ver si esta es agua fría o caliente. Vamos a ver. Está fría, pero no es como la de la playa. Saben que la playa es así, esa que tú dices, oh, por Dios, me estoy congelando. Pero aquí no, es soportable el frío. Y estamos en pleno verano acá y yo tengo que andar en suéter. Todo el mundo anda en suéter porque hace frío, corre viento, pero está muy bonito la zona. Así que si a ustedes les gustan estos videos, recuerden darle like, comentar bien acá abajo que les ha parecido Puerto Varas. Y aparte, si usted es nuevo, pues le invito a suscribirse y a activar esa campanita porque estamos a punto de llegar a muchos más suscriptores. Sin mucho más que decir, los voy a dejar con este lago hermosísimo a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mi fondo completamente verde, de verdad, es muy bonito como se encuentra. Esto me recuerda mucho a mi querido pueblo Zanare, que está todo verde. Y el clima también me recuerda mucho a Zanare. Y créanme, aunque ustedes no lo crean a mí, se me parece mucho el clima, el sol, todo a mi pueblo. No hay nada que no me recuerde a mi pueblo. Solo que mi pueblo no está la arquitectura alemana, sino que es un poco más colorida, llevada a la parte de la colonización española. Pero acá, de verdad, no digo nada con respecto a este lugar. Es muy bonito, ustedes tienen que venir. Si tienen alguna oportunidad de venir a Puerto Varas, venga, de verdad, venga. Porque es muy, es muy bello este lugar. ¡Suscríbete al canal! Puerto Varas es una cosa de otro mundo. Y como quien dice, una imagen vale mucho más que mil palabras. A la mañana siguiente el día estaba súper oscuro, pero pasó el rato y después salió el sol nuevamente. Así que vamos a recorrer un poco más Puerto Varas y conocer lugares icónicos. Miren, qué bonito se ve esto a esta hora. De repente salió el sol. Miren cómo se ve todo el sol, las nubes. Lo malo es que no se ve el volcán al fondo. No se ve, no hay vista al volcán. Es una postal muy bonita, aquí. Lo que sí me he fijado es que hay minis placitas así como que chiquititas en varios lugares. Qué bonito. Miren, acá dice claramente playa no acta para el baño, pero sí hay gente bañándose. Se dice que es porque aquí caen todos los desechos, los hoteles y todo eso. Así que se vienen por favor, no lo hagan, no lo hagan. Vayan a frutillar, que frutillar sí se puede bañar. Pero está muy bonito. Qué lindo, lindo lugar, hermoso. Dentro de Puerto Varas existe un museo. Sí señores, esta casa que están viendo acá es un museo. Y vamos a conocer un poco la historia de este personaje característico de la región. Que si ustedes vienen a Puerto Varas es una parada obligatoria llegar al gran museo. ¡Suscríbete al canal! 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 así que saqué la tierra cuatro meses e hice un garage la terraza en 2011 empecé en 2012 el reloj de mi madre está ahí quería entrar a él cuando niño siempre quise entrar así que entré lo hice y entré quería tener un barco se dibuja y se hace que fantástico que bonita su historia es muy linda es muy creativa también ojalá porque vale la pena que sea mostrado en la eternidad del cine es muy bonito muchas gracias de verdad por contar la historia y es que sí merece estar en el cine su historia porque entrar a este museo es como entrar a una cápsula del tiempo volver atrás y aplica mucho a lo que es la nostalgia ver muchas cosas que actualmente no se ven y que ahora están en el pasado y en los lindos recuerdos que para muchos puede ser chatarra pero para algunos es un viaje en el tiempo bueno amigos yo les digo que si vienen a Puerto Marlos este es un sitio que no se deben poder porque es tal cual se vuelve a la juventud mire la niñez a los recuerdos a cosas que ves solamente en las películas ilustradas o basadas en el siglo XX que hermoso y bueno la historia del señor también fue muy muy bonita a mí me gustó en lo personal mucho miren acá miren de este lado bueno ahí es un autito ahí es un chatarrito super viejo me van a contar esto miren aquí es toda una casa en la casa es un museo completo hay como una historia ahí vamos a mirar a intentar ver qué hay ok aquí un poco de historia acá habla como el artista intenta recrear la historia urbana de la región de los lagos así que bueno acá está todo un poco más su historia y bueno nada lo conocimos hace poquito qué felicidad de encontrar también el artista dentro de la obra la camioneta también es parte de miren esto la camioneta también es parte del arte así que ay no qué fantástico de verdad yo estoy súper contenta y desde acá podemos ver la parte del barco es muy bonito bueno yo me despido muchas gracias por ver este video para suscribirte y activar la campanita yo soy Lincey nos vemos en el próximo video porque nos vamos a la ciudad musical de Chile que nos vemos en el próximo video